Mi frase Andy López Baby Ren Sé, diciendo por ahí Que no fui hombre suficiente Y que solo te hice sufrir Sufrí, rompí el corazón Y que el amor que me entregaste Esté lo pague con traición Mentira Mentiroso Ya me llame cual se da Si no te encumiré Olvídate de mí Y déjame en paz Mentiroso Ya lo nuestro terminó Lo que había entre tú y yo Olvídate de mí Y no me busques más Hoy quiero que De que ya te estés buscando De toda tu mentira De que me cansé Nunca jamás quiero volverte a ver Por todo te lo dices Más me entregué En tu vuelta si baja contigo estuve Siempre bien te trataste a valorizar Es un gusto para mí Y tu trato suel Por eso de mi corazón Te arrancaré Si supieran como es este amor Tan lleno de pasión Puro y sincero Aunque se te dé sangre En tu corazón Tú no veré Tratando el perdón Tierra de mentiras Diciéndole a tus amigas Que yo te trataba mal Tú sabes que eras mi vida Un día Pero yo ese tiempo pasó Y no me marchas Tierra de mentiras Diciéndole a tus amigas Que yo te trataba mal Tú sabes que eras mi vida Un día Pero yo ese tiempo pasó Mentiroso Deja ya mi falsedad Que no te cumpliré Olvídate de mí Y déjame ver Mentiroso Ya lo nuestro terminó Lo que vi entre tú y yo Olvídate de mí Y no me busques más Olvídate ya Tú olvídame No quiero ya tu perdón Pierder tu tiempo Pierder tu tiempo Pierder tu tiempo Yo ya no quiero volverte a ver Y no me llames más Sola quédate Que contaré mi vida Una que me amé Y se entregue por completa mi ser Mentiroso Deja ya mi falsedad Que no te cumpliré Olvídate de mí Y déjame ver Mentiroso Ya lo nuestro terminó Lo que vi entre tú y yo Olvídate de mí Y no me busques más Baby Ranks Baby Ranks Un niño Lo ni tú Lo ni tú Baby Ranks Junto a Angel López A la Canaria Yeah Mi flow coming soon Check